Bueno, efectivamente desde hoy Burgos es la capital mundial del vino y lo será hasta el próximo domingo en el que se están celebrando cinco actos consecutivos, cinco actos paralelos en los que se va a poner en valor el vino de Castilla y León, el origen de lo que son los vinos y la categoría de nuestros vinos de calidad, todos ellos influidos por el río Duero. Pero precisamente este primer festival, esta primera fiesta del vino lleva ese nombre, Río Duero, Duero Wine, es la denominación que engloba a la categorización de todos los vinos de Castilla y León más la denominación de origen Bierzo. Nuestras trece denominaciones de origen más esa figura de tierras de León están en cierto modo relacionadas con el río Duero. Siempre las grandes zonas vitivinícolas llevan el nombre de un río asociado y una de las cuestiones más importantes que nos planteaban los expertos era precisamente identificar a nuestros grandes vinos, a los grandes vinos que ya tiene Castilla y León con un paraguas general, con un paraguas que nos identificara en el resto del mundo. El río Duero ha sido el elegido para esta denominación de los eventos que se engloban en este primer festival del vino. En Burgos se van a celebrar cinco actos simultáneos. Esta mañana han empezado ya las catas de los premios Zarcillo. Estamos hablando de un concurso internacional del vino en el que participan 84 catadores, de ellos 34 son internacionales y el resto catadores nacionales. Estamos hablando de un concurso en el que se han superado todos los récords de muestras de las ediciones que ha habido hasta este momento. Más de 2.000 muestras se han presentado a los premios Zarcillo de 25 países diferentes, incluida España. Por lo tanto, una importante cata de vino es un importante concurso internacional del vino que se está celebrando desde esta mañana hasta el domingo en el Fórum de la Evolución Humana gracias a la colaboración, en este caso, del Ayuntamiento de la Ciudad. También quiero agradecer en el segundo de los eventos estamos precisamente en uno de estos palacios la idea de aunar el vino, la historia, el patrimonio, naturaleza. Si algo tenemos en Castilla y León es precisamente eso es patrimonio, es naturaleza y son productos de calidad y el vino es uno de ellos. Por eso, precisamente, hemos querido vincular el vino al patrimonio, a la historia de la ciudad en palacios como este. También, gracias a la colaboración de la Diputación Provincial va a haber tres palacios del vino estamos hablando del Consulado del Mar, del Teatro Principal y de este Museo Provincial que albergarán bodegas representativas de las denominaciones de origen de Castilla y León. En el que toda la ciudad podrá participar y conocer estos vinos y además será foro y foco para que los grandes catadores internacionales que están en los Premios de Arcillo y también los ponentes que están en el otro gran evento que es el Congreso Internacional del Vino puedan conocer los vinos de Castilla y León y por lo tanto prescribirlos en sus revistas especializadas y prescribirlos y comprarlos a la hora de promover la venta internacional. El tercero de los grandes actos de esta actividad de esta fiesta internacional del vino que se celebra en Burgos es precisamente este Congreso Internacional. Es la primera vez que se celebra un congreso de estas características al que acuden personas de la máxima representación en el mundo del vino de todo el mundo. De hecho, hace 20 días ya estaba ocupado todo el fórum hay más de 550 inscripciones en las plazas que podíamos ocupar en este momento y el reclamo fundamental, el acierto por parte del Consejo Organizador del vino al que yo quiero agradecer el trabajo para poder tener este Congreso Internacional en Burgos un congreso de esta categoría en Burgos precisamente es el haber orientado el Congreso a lo que son variedades minoritarias, a recuperar las 25 variedades autóctonas de Castilla y León que hasta ahora no estaban siendo utilizadas, no están siendo conocidas. En la Junta de Castilla y León llevamos años investigando sobre las posibilidades vitivinícolas de estas variedades. Se va a exponer en el Congreso, se va a trabajar sobre estas variedades minoritarias, se va a trabajar sobre las posibilidades de los mercados internacionales, se va a trabajar sobre lo que es la posibilidad y la importancia que tiene el sector de la hostelería en el mercado del vino. Por lo tanto, un gran Congreso Internacional cuyo comité organizador está presidido por Pablo Álvarez, responsable de Vega Sicilia y del que forman parte grandes bodegueros a nivel nacional e internacional, a quienes, insisto, quiero agradecer especialmente el trabajo para la organización de este Congreso, que además estará acompañado de catas magistrales de las diferentes variedades minoritarias de nuestra comunidad autónoma con la idea de distinguirnos aún más, de poner en el mercado vinos con una categoría totalmente diferente a la que existe en otras zonas vitivinícolas del mundo. Junto a esto, actividades lúdicas también para toda la población, una con carácter general y es una exposición que visitaremos a continuación vinculada al mundo del vino, como no podía ser de otro modo, fotografías que podremos ver en este momento cuando terminemos de visitar todos los palacios y que estarán a disposición de todos los burgaleses y de aquellas personas que se quieran acercar a lo largo de estos días para poner en valor también esta relación entre el arte, la fotografía, la imagen y el mundo del vino. Y otro, el último acto, también lúdico como decíamos, en este caso dos festivales, dos conciertos, uno el viernes por la noche y otro el sábado por la noche, orientados a poner en contacto y a dar a conocer el mundo del vino, fundamentalmente entre los jóvenes. El consumo responsable del vino frente al consumo de bebidas alcohólicas de alta graduación es algo importante, siempre consumo responsable. Por lo tanto, el dar a conocer la cultura del vino, el arte del vino, el trabajo y la economía que genera la actividad vitivinícola en Castilla y León, en Burgos y en toda la comunidad autónoma a los jóvenes que puedan iniciarse en el trabajo, en la economía, en la actividad económica del vino en cualquiera de las denominaciones de origen de Castilla y León. Por lo tanto, una gran fiesta del vino. Burgos, capital mundial del vino durante estos días, en los que se aunan el concurso de los premios Tarcillo, el gran congreso internacional, los palacios del vino para unirlo a la ciudad, la exposición y los dos actos, festivales, conciertos que se van a celebrar también en la ciudad de Burgos.